En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en Contexto. Es momento de ponernos en Contexto, con Rubén Luenques. Durante décadas en México la política fue el PRI y lo demás, parafraseando a Abel Quesada, solo romanticismo. El PRI fue sin duda la columna vertebral del arcaico sistema político mexicano y el disfraz de una dictadura, caracterizada siempre por su comportamiento de simulación. El vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro. Dinosaurio que ha logrado seguir con vida, gracias a su habilidad para fingirse estar muerto y atacar de nuevo. Una de sus últimas guaridas es el Estado de México. Ante lo que Morena, el partido fundado por el presidente López Obrador, declara que en las elecciones del 2023 sacará al Prinosaurio de ese Estado, que nunca ha visto la alternancia, al igual que el norteño Estado de Coahuila. No hay PRI que dure 100 años ni pueblo que lo aguante, ya lo veremos en el 2023. Pero por lo pronto sigue agazapado en su dirigencia nacional el impresentable Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, azotado por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, con la publicación de horas y horas de audios comprometedores del PRIista, evidenciando los privilegios de quienes se encumbraron en la minoría organizada del PRI, que usó durante décadas a la mayoría de mexicanos como simple masa de maniobra. ¿Le queda corta vida al Prinosaurio? Así empezamos en Contexto. En Contexto. En Contexto con Rubén Luegas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto, aquí en La Octava. Les anticipo que voy a tener la presencia aquí en el estudio de Francisco Cruz. Y a distancia de Jesús Lemos y Salvador Fraustro, para hablar acerca de estos partidos políticos. Es decir, el Partido Revolucionario Institucional, que en mi opinión sigue marcando, ya no como partido como tal, pero sí como la cultura o subcultura que generó en el país. Ya hablaremos también de los gobiernos del Partido de Acción Nacional y desde luego también lo que está ocurriendo actualmente con Morena. Pero primero voy a un reportaje de mi compañero Jesús Velázquez para introducirnos y regreso con la mesa de conversación aquí en Contexto, en La Octava. Hoy se enciende la estela de luz, que habrá de convertirse en un símbolo de la historia nacional y también estoy seguro en un hito de la Ciudad de México. El monumento con el cual se conmemora el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, terminó marcado por corrupción al ser construido en un sobreprecio de 192% más de lo programado. Otro de los señalamientos de corrupción e impunidad durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón se registró en el Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, entre 2006 y 2010 la institución obtuvo 185 contratos por un total de 1.862 millones de pesos en donde existió opacidad en los procedimientos de adjudicación al ser contratado por diversas dependencias públicas para el desarrollo de eventos que no corresponden con servicios turísticos. Otro caso fue la relación entre el gobierno de Calderón y Nojosa y la empresa constructora brasileña Odebrecht, donde se estima se entregaron sobornos millonarios. De acuerdo con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el gobierno de Calderón celebró un contrato con la empresa Braxkem, accionista de Odebrecht, para adquirir una planta por un monto por debajo del precio de mercado. Otro sexenio en el cual se registró corrupción e impunidad fue con Enrique Peña Nieto. Entre los desvíos de recursos registrados durante su gobierno fueron conocidos como la estafa maestra, en el cual se entregaba presupuesto a universidades públicas para realizar obras o prestar servicios. Sin embargo, el recurso federal donde participaron más de 10 dependencias fue utilizado para desviar millones de pesos a empresas fantasma. Otro caso fue los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht por 10.5 millones de dólares en contratos entre 2010 y 2014. Otro de los señalamientos contra el expresidente Enrique Peña Nieto se encuentra en los sobornos a diputados para aprobar la reforma energética, así como la adquisición de la Casa Blanca de Angélica Rivera, construida por Grupo IGA, empresa que tuvo múltiples contratos de infraestructura durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México. En tanto, los señalamientos que se han realizado en el gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en la denuncia en contra de su hermano Pío López Obrador por presuntamente cometer un delito electoral al recibir dos millones de pesos en efectivo para actividades proselitistas de Morena. Otro caso documentado es su cercanía con el fiscal Gertz Manero, quien fue denunciado por enriquecimiento ilícito por 109 millones de pesos entre 2013 y 2021. Sin embargo, ante los señalamientos en contra del fiscal, el mandatario López Obrador asegura que no hay indicios de corrupción. El último acontecimiento que ha marcado la administración de López Obrador es la del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien es investigado por la Fiscalía General de la República por el presunto delito de enriquecimiento ilícito entre 2019 y 2020. De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario adquirió dos casas, una de ellas con un valor de 24 millones de pesos y un departamento ubicado en Santa Fe de más de 8 millones de pesos. Para la octava, Jesús Velázquez. Bueno, tienen ustedes este reportaje concentrado en los sexenios de Calderón, de Peña, que evidentemente no se pueden explicar sin el sexenio de Vicente Fox Quesada. Para poderlo entender, recordarán a este hombre que sacaremos al PRI de los pinos y que las víboras prietas, etcétera. Tengo esta noche, como ya les decía, aquí de manera presencial a Francisco Cruz, periodista mexicano, autor de varios libros de una larga trayectoria y tal como lo prometió la semana pasada, vendría aquí al estudio y aquí lo tenemos. Rubén, buenas noches. Jesús, por allá, buenas noches. Salvador, buenas noches. Gusto estar con ustedes y a la orden. Aquí estamos. Exactamente. También presento a Jesús Lemus, quien recientemente publicó un video, pues, un tanto cuanto dramático, diciendo que te estaban persiguiendo. Jesús, gracias por estar aquí y espero que ya estés bien. Gracias, mi querido Rubén. Gracias, Francisco, mi querido Salvador. Un gusto estar con ustedes. Pues sí, afortunadamente las condiciones de seguridad, las condiciones de seguridad han mejorado un tanto cuanto. Estoy protegido por el mecanismo, pero no me confío de todas formas, pero estoy aquí muy agradecido contigo, mi querido maestro Rubén. No, al contrario, Jesús. Y también saludo con mucho gusto a Salvador Fraustro. Él es director de Investigaciones Especiales de Milenio y coordinador del libro Los 12 Mexicanos Más Pobres. Salvador, muchas gracias por aceptar la invitación. Rubén, es un gusto estar aquí con ustedes. Un gran saludo a Francisco y a Jesús. Y, bueno, pues, a platicar sobre este partido que está aparentemente en extinción, Rubén. Exactamente. Bueno, si me permiten, voy a iniciar aquí con Francisco en el estudio. Y ahorita voy con ustedes a distancia. Francisco, tú conoces perfectamente bien al Partido Revolucionario Institucional desde su creación en 1929 con otros nombres, pero en una coyuntura muy especial a través de un grupo que fundó Isidro Favela Alfaro, el grupo Atlacomulco en el Estado de México. Y el próximo año tenemos elecciones en el Estado de México. Le llaman la madre de todas las elecciones, incluso por encima de lo que vaya a ocurrir en Coahuila. Mira, ¿tú cómo ves el estado de salud del dinosaurio? ¿Se puede dar por muerto y puede sacar juventud de su pasado, como diría José Alfredo Jiménez? Mira, Rubén, yo lo que digo es que nadie está muerto hasta que verdaderamente se muere. Hasta que verdaderamente se muere. no para reconstruirse porque nunca se ha reconstruido. Ha tenido la capacidad para sobrevivir. Pero sí está en una coyuntura especial a punto de morir. Si pierde las elecciones del Estado de México en 2023, se muere. Verdaderamente se mueve. Ahí sí ya, de plano, podemos mandar a componer un requiem. Absolutamente. Mira, tenemos el Estado con más electores en este país. 12.3 millones en la lista nominal en este momento. Tenemos un presupuesto de 350 mil millones de pesos anuales promedio. Sus ingresos van de ahí. Es el Estado que tiene más diputados federales. 40 distritos van a estar en disputa en 2024. Pero antes de eso están las elecciones de 2023. ¿Está muerto o no? Mira, el PRI perdió las elecciones de 1999 en el Estado de México. Sí. Y luego perpetró un gran fraude escandaloso al candidato del PAN, Durán Rebelez. Y luego en las siguientes elecciones, 2005, perpetró un fraude también escandaloso para imponer a Enrique Peña Nieto. Recuerdo mucho la guerra sucia que armaron. Enrique Peña Nieto no, porque no sabía nada. Todavía no sabe. Todavía no sabe nada. Es un gran corrupto. La Biblia. Es un gran corrupto. ¿Quién sabe? Fíjate, es un gran corrupto. Es un gran corrupto Enrique Peña Nieto. Pero Arturo Montiel Rojas, Jesús Murillo Karam, al que jalan desde Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, armaron una guerra sucia contra el candidato del PAN, que yo recuerdo que a mis correos electrónicos en esa época me hacían llegar fotografías explícitas de que iban a acusar al candidato del PAN de abuso de menores y de homicidio. El homicidio de Abraham Talavera, uno de los grandes políticos del Estado de México, priista, en la grandeza que significa el priismo, más grande que Carlos Jan González, que fue jefe de la policía política de este país. Lo iban a acusar de eso. Y la campaña... O sea, lo iban a acusar fabricado totalmente. Sí, claro. Lo del asesinato, no. Lo del homicidio. Ahí sí estaban involucrados. Pero también había involucrados personajes priistas de primer nivel de los llamados Golden Boys. Entonces lo iban a involucrar y se fue cayendo Rubén Mendoza yala. Se fue cayendo. Con todas esas fotos, con todas esas prácticas, terminaron imponiendo a Enrique Peña Nieto. Y luego perdió las elecciones de 2017. ¿Y qué hicieron? Aplastaron a la maestra, Delfina Gómez Álvarez, que ganó las elecciones. Así que tiene una gran capacidad para sobrevivir. Mira, nada más para tener una idea. La gente piensa que apenas se van a preparar las elecciones. En 2018, cuando Enrique Peña Nieto perdió las elecciones federales, y ganó Andrés Manuel López Obrador, empezaron a armar un equipo de mujeres, todas simpatizantes priistas, a través de un programa social que se llama la Tarjeta Rosa. Hoy tienen entregadas 550 mil tarjetas. No hay mujer que reciba la Tarjeta Rosa que no sea simpatizante del PRI. Tienen un sindicato de maestros que empezó a forjarse en 1949 y toma forma en 52, con el gobernador Salvador Sánchez Colín, que tiene en este momento un promedio de 220 mil trabajadores de la educación y que desde 52 sirve a cada gobernador del estado. Es un sindicato tan fuerte como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un sindicato estatal. Tienen una clase banquera y una clase empresarial muy sólida, que no necesita de cualquier otra clase empresarial. Hay que ver cómo trabajó Enrique Peña Nieto en la presidencia. Y tienen, recuerda, el Estado de México tiene dos de las tres zonas industriales más importantes de este país que ha jugado históricamente y que nació con el grupo Tlacomulco. Entonces, ¿están en peligro de morir? Sí, mira, las elecciones pasadas están al parejo de votos. 1.6 millones cada uno, más o menos. Entre las alianzas, sí, la encabezada por Morena, la encabezada por el PRI. Sí, pero eso no hace más de 3.2 millones de votos. Y quedan todavía, son 12 millones de votos. Entonces, ¿está muerto? Sí, pero no está muerto. Gobiernan el Estado de México. Y no es una persona, es un grupo, es un ente, es un grupo de notables. En el que están Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Emilio Choifet Chemor. Uf. Sí. Uf. César Camacho Quirós, Herubiel Ávila Villegas. Entonces, no está muerto hasta que se muera. Ha perpetrado tres fraudes escandalosas. Y puede perpetrar otro. Pero están preparados para eso. Están preparados para ello. Pero es un partido profesional en el Estado de México. Déjame ir con Salvador Fraustro y con Jesús Lemos. Salvador, ¿cómo ves lo que nos comenta aquí Francisco en el estudio? ¿Está muerto, pero no está muerto? ¿Andaba de parranda o qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Será el Waterloo, el Estado de México, o no para el Partido Revolucionario Institucional? Ciertamente, Rubén, pues el PRI se juega muchísimo. Se juega su existencia en estas elecciones del próximo año. Bueno, tanto la del Estado de México como la de Coahuila. Pero el simbolismo del Estado de México es muy importante para el PRI. Es decir, es su cuna, es el lugar donde nació, donde gobernó el último presidente priista, Enrique Peña Nieto. Y efectivamente, como se señaló, de un Estado que siempre ha sido gobernado por el PRI. Y la pregunta en este momento que corre los pasillos de los conversatorios políticos es si Alfredo del Mazo, el gobernador, ya entregó el Estado. Es decir, como hemos visto en otras elecciones, en las elecciones de Sinaloa o de Sonora o de Oaxaca, o la de Quintana Roo, etcétera, donde gobernadores se dieron por perdidos antes de las elecciones y obtienen algunos tipos de prebendas. Y parecen prebendas pequeñas, les dan consulados, les dan pequeños puestos en el extranjero a los gobernadores a cambio de no usar la maquinaria del PRI. Lo que se dice en los corrillos políticos es que Morena ha sabido acercarles expedientes en los cuales les dice cárcel o déjanos jugar, déjanos ganar. Y ahorita la pregunta es si Alfredo del Mazo ya entregó el Estado. Hay algunos signos y algunos asuntos que hay que seguir con atención, como por ejemplo, es obvio que si el PRI no va en alianza con el PAN y con el PRD, va a ser muy difícil que retenga la gubernatura frente a Morena y sus aliados. Y lo que estamos viendo en este momento es que inmediatamente después de que se nombró a la maestra Delfina Gómez como candidata de Morena a la gubernatura, alza la mano el candidato del PAN, Enrique Vargas, un personaje importante dentro de, no solo dentro del PAN local, sino dentro de la clase política local, porque Vargas fue alcalde de Huizquilucan, su esposa es actual alcalde de Huizquilucan, él es coordinador de los diputados del PAN en el Congreso, pero sobre todo es un amigo cercano del gobernador Alfredo del Mazo. Es decir, cuando del Mazo deja la gubernatura de Huizquilucan, lo sucede Enrique Vargas, panista, pero se decía desde hace algún tiempo que podía jugar la alianza PRI-PAN-PRD con este personaje del PAN. Sin embargo, parece que se está cocinando más bien empujar, como decía Francisco, a Alejandra del Moral, que es la secretaria que lleva el asunto de la tarjeta rosa, el poder del PRI y la fuerza de esta tarjeta rosa, que reciben más de medio millón de mujeres en el Estado de México, suficiente cantidad de votantes como para voltear una elección, sobre todo una elección que presume que va a ser reñida. Tenemos que el PRI tiene un candidato, bueno, hay dos opciones en el caso del PRI, pero me parece que está perfilada Alejandra del Moral por el lado del PRI y abiertamente Enrique Vargas por el lado del PAN. Mientras no se pongan de acuerdo estos dos, no van a poder competirle a la alianza de Morena y de sus aliados. Entonces, la gran pregunta es, ¿de verdad tiene un expediente tan fuerte Alfredo del Mazo como para que entregue la gubernatura más relevante y más importante? No lo estoy afirmando, lo miro con curiosidad periodística. Es decir, vamos a ver los signos. Si no se logran poner de acuerdo, va a ser muy, muy difícil que retengan la gubernatura. Y por el otro lado, pues Delfina estuvo a punto de ganar la elección hace seis años, hace siete años, estuvo a punto de ganar la elección. A mí me tocó cubrir esa elección y me tocó ver en el cuartel general del PRI las encuestas de salida a media tarde y estaba arriba Delfina por tres puntos. Algo pasó, soltó a sus mapaches. Francisco conoce mucho mejor que yo, que nosotros, ese tipo de manera de operar del PRI en el Estado de México. Algo pasó a media tarde que le dieron la vuelta a la elección y ganó Alfredo del Mazo por un ligero margen. Entonces, es para mí una elección de pronóstico reservado, muy emocionante de mirar periodísticamente y con muchas implicaciones que seguiremos platicando en este caso. Salvador, antes de pasar con Jesús, decías de este tipo de negociaciones con expedientes y decir, a ver, ¿o es cárcel o nos dejas ganar? Recientemente, bueno, siempre se ha estado flotando en el ambiente un supuesto pacto del presidente López Obrador con Enrique Peña Nieto y recientemente ha estado diciendo que no se metió en la elección, que le agradece, etcétera. Viéndolo retrospectivamente, ¿pudo haber existido algo parecido? ¿No te metiste? ¿Qué bueno? En fin. ¿Y entonces tu expediente o ese supuesto pacto ya se rompió? No, me parece que es un pacto vigente y que ese pacto entre el gobierno federal y Enrique Peña Nieto también incide en el asunto del Estado de México. En el Estado de México tenemos el dato de que Enrique Vargas fue a España a buscar a Enrique Peña Nieto, aparentemente a buscar su aprobación para jugar por el lado de la alianza y pues no sabemos qué ocurrió en esa conversación, no sabemos por qué Enrique Peña Nieto no se le persigue de modo más aguerrido. Entonces, es sin duda Enrique Peña Nieto un factor en esta elección que puede jugar a manera de presión. Eso no quiere decir que Delmaso y los priistas vayan a cumplir con ese acuerdo y quizá vayan a jugar queriendo ganar. Me parece que hay que mirar con cuidado los signos y no aventurar el asunto, sino ponerlo sobre la mesa, analizarlo y tenerlo en la mesa de discusión. Bien, Jesús Lemus, periodista de larga data y autor de varios libros, entre ellos el más reciente sobre el fiscal imperial. ¿Cómo ves el asunto? Jesús. Mi querido Rubén, sí Rubén, gracias, gracias Rubén. Bueno, pues coincido plenamente con lo que expone Maestro Salvador y por supuesto mi querido Maestro Francisco Cruz también, en el sentido de que estamos, sí, desde una observación meramente curiosa, periodística, Maestro, porque pues esto de terminar con el PRI, de que el PRI se acabe, pues meramente también ha sido un asunto de discurso un tanto romántico, ¿no? Si acabo con el PRI, acabo con todos los signos del pasado. Entonces, estamos hablando también de lo icónico que representa una evidente derrota del PRI en el Estado de México, donde sin duda alguna es la joya de la corona para la 4T. Con eso, la 4T podría estar diciéndose consolidada, porque estaría arrebatándole el bastión político más importante que tiene el partido, no nada más por el hecho de lo que decía a mi querido Francisco, de la cantidad de electores, de la cantidad de... de la importancia política que tiene el Estado de México, sino también por el hecho de que ahí está radicado uno de los grupos políticos más importantes de los últimos años, el grupo Atlacomulco. Pero aquí lo que verdaderamente creo que debemos de analizar desde el punto de vista periodístico es si a la 4T le va a bastar únicamente con derrotar al PRI y hacer que pierda el PRI su registro a nivel nacional luego de la derrota del Estado de México, o si nada más, o si también hay que erradicar esos signos del neoliberalismo que representa el propio PRI, que el PRI reencarna, del gobierno de unos cuantos, la cúpula dorada gobernante, la polución de la corrupción y de la impunidad, que es lo que finalmente representa el partido de revolución institucional. Creo que nosotros como periodistas también debemos de dejar de romantizar esto. Creo que debemos también de comenzar a observar qué tanto es la intención de la cuarta transformación de alejarse, no nada más del PRI, no nada más derrotar al partido, sino alejarse de los signos del neoliberalismo que significa el PRI. Porque como dice también por ahí el dicho popular, el PRI no se crea ni se destruye, el PRI solamente se transforma. Y en este caso, en la transformación del PRI, ¿por qué está desapareciendo el PRI a nivel nacional, mi querido Rubén? Pues por un hecho bien simple, porque la gente, los que antes eran PRIistas, hoy son morenistas, y entonces ahí también estamos viendo que hay un tránsito permanente de militantes del PRI hacia las filas de Morena, lo que convierte por antonomasia prácticamente a Morena en un PRI renovado o un PRI transformado. Entonces, creo que ahí la gran tarea que tiene esta cuarta transformación, llámese como se le llame desde donde se opere, si quieres desde el Palacio Nacional, si quieres desde el cuartel de Morena, pues habría que ver si la intención es erradicar la práctica del PRI o nada más borrar las siglas del PRI y seguir asumiendo la doctrina política del PRI como una doctrina renovada del partido Morena. Fíjate que antes de continuar por acá, justamente eso les iba yo a preguntar, de hecho a los tres, ¿no? A ti te iba a preguntar sobre el manejo de cada uno de estos partidos del tema del narcotráfico y la llamada Pax Narca. Pero antes, esta, no sé si llamarle cultura o pseudocultura o subcultura, que de alguna manera, pues todos los mexicanos crecimos en un sistema político mexicano donde la columna vertebral era el Partido Revolucional Institucional con sus cambios, con su capilaridad social, como decía algún senador. Pero otros partidos políticos, ¿están contaminados, Jesús, en tu opinión? Y a los tres les hago la pregunta. ¿Están contaminados de esa cultura del PRI o de la manera de hacer política del PRI? ¿O realmente tenemos partidos que ya se distinguen, que hacen política de manera muy distinta? Yo no veo, Rubén, yo no veo ningún partido político en estos momentos en el escenario nacional, ningún partido que sea distinto a cómo se manejó, cómo se formó, cómo se construyó desde adentro el propio revolucionario institucional. No veo ningún signo de alejamiento de lo que ha sido el PRI. Creo que la práctica que hace hoy Morena, Verde, PT, todos los que tú me quieras mencionar, todos los que están en el escenario político, mantienen las mismas viejas prácticas que en su momento realizó el Partido Revolucional Institucional, aún antes de ser Partido Revolucional Institucional, cuando fue Partido Nacional Revolucionario, cuando fue Partido de la Revolución Mexicana. Entonces, creo que esas prácticas viejas siguen siendo, están inquistadas en la práctica de todos los partidos políticos, hasta los que se dicen de más izquierda, mi querido Rubén. Yo no veo ninguna diferencia en que en este momento algún partido pueda decirse somos distintos en la práctica política a lo que estamos luchando, que al final de cuentas el principal enemigo es el revolucionario institucional. Creo que todos están impregnados, por lo menos por el ejemplo de cómo el PRI se pudo sostener y se ha podido sostener durante décadas y décadas en el ánimo de mucha, de una gran parte del electorado. Y creo que eso es el principal motor que mueve a muchos partidos políticos a manejarse dentro de esas prácticas para seguir persistiendo, permaneciendo, perviviendo en lo que es el entorno político. Francisco, ¿cuál es tu opinión? El presidente dice constantemente, no somos iguales. Acabamos de escuchar lo que dice Jesús. ¿Tú qué dices? No, mira, yo sí veo algunas diferencias. No quiere decir que esté bien. Sí veo diferencias en la forma de nacer. Me parece que todavía hoy hay evidencia de que Morena no es un partido político. Es un partido en proceso de formación. ¿Va a madurar? Eso no lo sabemos. Sí, no lo sabemos, pero es una organización muy nueva que está en proceso de formación y que se nutre de todos esos vicios porque se acerca de todos esos políticos que militaron alguna vez en el PRI. Sí, sí, y está en proceso de formación. Todavía no es un partido político, por más que lo presenten así. O sea, nominalmente lo es, pero se dice mucho que es un movimiento. Yo digo que todavía es un movimiento. Todavía le falta madurar y le falta depurarse y le falta vivir sin Andrés Manuel López Obrador. Esa es la prueba de fuego. Para mí eso es eso. Es la prueba de fuego. En las próximas elecciones todavía va a estar Andrés Manuel López Obrador. No va a estar en la boleta, no va a estar en la boleta, pero él va a ser definitivo. Pero a partir de que se vaya, a partir de que no tengan un líder como lo tienen hoy, es el reto de Morena. Va a poder construirse. Bueno, pues estamos en un proceso en el que vemos todos los vicios. Las alianzas son parte de eso. Ya no es solo que sean convenientes o no. Es que hay que ver la alianza del PRI con el PAN, con el PRD. Una promiscuidad ideológica. Es una masa amorfa. Es una masa amorfa. Pero lo mismo es del otro lado. Tienes a un partido verde que no es verde. Tienes un partido del trabajo que con trabajo sobrevive, flota por ahí en algo. Y tienes a Morena que todavía no tiene una definición de partido. Entonces es un gran... Perdón, me recordaste una vez que entrevisté a Carlos Castillo Peraza en Paz Descanse, que me dijo, mira Rubén, el PRD no es un partido, es la sombra de un caudillo. Fue interesante. Claro. Y luego, ¿qué ocurrió con el PRD? Algunos creían que era una reserva moral del país y mira, ¿no le puede ocurrir lo mismo a Morena? No, pero claro. Claro, es por eso digo, es todavía un proceso, es un movimiento. Normalmente, formalmente es un partido. Sí. Pero si lo vemos, como explica Jesús Lemus, no es un partido, vas algo en formación. ¿Qué va a resultar? Lo interesante va a ser cuando se vaya López Obrador. Él va a seguir siendo las encuestas, todo lo muestra. Él es el gran aglutinador de Morena. Pero eventualmente se va a ir. Él ha prometido y creo que se va a ir. Tampoco creo que vaya a aguantar más. Más de 2024. Y entonces es el reto de Morena. Y yo lo veo ahora mismo. Tiene tribus como tenía el PRD. Como tenía el PRD, claro. En parte es parte de lo mismo porque vienen del PRD. En parte es parte del PRI porque vienen del PRI. Y el PRD del PRI. Claro. Entonces, es un movimiento. Todavía, ¿hasta dónde y hasta dónde van a estirar la liga? No lo sé. Andrés Manuel López Obrador es un líder que no tenía un partido hace... ¿De quién te gusta? ¿Del general Lázaro Cárdenas del Río? Ni López Mateos pudo aglutinar eso. Lázaro Cárdenas del Río todavía lo pudo hacer. No teníamos un líder así. Crecimos, como tú dices, éramos PRIistas por nacimiento, como católicos por nacimiento. Entonces, el reto es después de López Obrador qué va a pasar. Para mí todavía es un movimiento, aunque ellos sean un partido nominalmente. Y van a sobrevivir en la medida que encuentren con quién dialogar, con quién negociar, quién va a negociar con Claudia, quién va a negociar con Marcelo, con Adán Augusto. Son muchas tribus, muchos grupos, como quieran llamarle. Muchos grupos, no hay uno. ¿Quién va a ser el eje aglutinador? ¿Quién verdaderamente va a llevar a Morena a ser un partido político? Hoy es una sombra todavía. Está por verse. ¿Por qué? Porque tienen un líder, puedes llamarle caudillo o como quieran, pero es un líder. Las encuestas lo muestran. Tiene una aprobación brutal. Sí, 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 una aprobación brutal, sí. Entonces, y no se va a caer. No se cayó en ese momento. No se va a caer. No se va a caer. Entonces, el reto es para Morena convertirse en un partido político y deshacerse de todos esos paradigmas que tenemos del PRI, del PRD, del panismo mismo, va, que hoy es un juguete, ¿no? No es el viejo pan. No es el viejo pan tampoco, claro. Ni el de Castillo Peraza siquiera. No, 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 ni el de Castillo Peraza. Este es el pan que negoció con Carlos Salinas de Gortari. En su peor concepción, el pan que negocia puestos, que negocia gubernaturas, que negocia dinero, que se corrompió con Carlos Salinas de Gortari y que tiene algunos prietitos en el arroz como Carlos Castillo Peraza. En la misma línea, Salvador Frausto. Sí, bueno, me parece, coincido totalmente con Francisco, con Jesús, en el sentido de que es un movimiento Morena. Morena es un movimiento, no es un partido político, pero me parece que estamos ante circunstancias inéditas de la vida política nacional. Tenemos al presidente más fuerte probablemente que hayamos tenido en la historia. ¿Con quién lo podemos comparar? Probablemente con Lázaro Cárdenas o con Carlos Salinas de Gortari. Y aún así me parece que un presidente que llegó en el 2018 y que cuatro años después gobierna la mayoría de las gubernaturas, gana Morena y su movimiento, 20 y tantas gubernaturas, y que en ese mismo periodo el PRI y el PAN y el PRD pierden la que tenía, pierden prácticamente todo. Tenemos una circunstancia inédita en la cual, si bien vamos a ver un choque en la elección del Estado de México entre el aparato político y de movimiento de masas del PRI, vamos a tener también del otro lado a un movimiento como Morena que va a mover también a maestros, también a sectores favorecidos por las políticas sociales, los programas sociales del gobierno federal y la expectativa de que prácticamente no hay duda de que Morena ganaría la elección presidencial del 2024. Es decir, la elección presidencial del 2024 se juega dentro de Morena. Incluso la oposición a él o los, perdón, la o los candidatos favoritos del presidente López Obrador está dentro de Morena. Es decir, lo que vimos con Ricardo Monreal diciendo el Senado soy yo y poniendo al presidente del Senado y quedando él en segundo lugar de la elección, es decir, él con los votos de la oposición, es decir, la oposición dentro de Morena está dentro de Morena. Entonces, lo que vamos a ver en el Estado de México es a los electores preguntándose quién nos favorece más, con quién vamos a jugar más y esta circunstancia inédita en la cual no me parece que necesite el presidente López Obrador un partido político bien articulado ni bien definido. Necesita un líder, un movimiento que arrastre masas, que sea lo más obediente posible, porque él dicta el camino y el camino, él va a decir, queremos ganar la elección o no queremos ganar la elección. Puede decir que no quiera ganar la elección del Estado de México y mantener al PRI a cambio de algún tipo de acuerdo distinto y más perverso. Lo que vamos a ver, lo que estamos por ver es un teatro de traiciones y de alianzas que los periodistas debemos morir de curiosidad de estar viendo ese teatro de traiciones y de alianzas que ya estamos viviendo, que ya estamos viendo y que vamos a ver de aquí al próximo año cuando sea la elección en el Estado de México. Entonces, en este momento inédito de la historia de México, no es necesario pensarlo en categorías como hemos aprendido a ver en los partidos políticos, sino en cuanto a eficiencia política, ganar, perder elecciones y qué pasa si ganas o pierdes elecciones. Van a doblar a Alito Moreno, lo van a desaforar, lo van a meter a la cárcel, lo tienen arrinconado, pero a morir. No es quién, creemos nosotros que si es Alejandra del Moral o Enrique Vargas el que sea el candidato, ¿va a querer que Alito Moreno le alce la mano y la acompañe en la elección? No me imagino. Es decir, ¿qué van a hacer con Alito Moreno si lo mantienen al frente del PRI? Sí, es una piedra en el zapato en la elección que viene. Entonces, hay un montón de cosas. Es una elección de pronósticos reservado y solo subrayaría lo más divertido periodísticamente, es el teatro de traiciones y de alianzas que vamos a estar viendo de aquí en adelante. En la hipótesis de una negociación, ¿cuál sería la moneda de cambio? No creo que Alito tenga el peso como para ser la moneda de cambio. ¿Ese ya debiera caer por sí solo o no? Bueno, puede caer por sí solo y puede llegar a dirigir el PRI. Hay un escenario en el cual llegue a dirigir el PRI, alguien con un discurso que diga vámonos por la izquierda, por la centroizquierda y que ayude a Morena a sacar las reformas que tanto le interesan al presidente López Obrador, que son dos, la Guardia Nacional y la reforma electoral. El PRI podría cambiar y mutar a jugar con Morena abiertamente porque sin duda hay parecidos y diferencias entre Morena y el PRI. Yo creo que una de las diferencias es que se cayeron ciertas simulaciones a las que nos tenía acostumbrados el PRI. Una de ellas, muy clara, es que es abierto que el presidente recompensa a los gobernadores que pierden sus elecciones, como los gobernadores de Sinaloa, Sonora, Quintana Roo. Es decir... Sí, de embajador, este más de embajador. Es un juego abierto frente a los ojos de los ciudadanos. Es decir, poco falta para que diga... Sí, yo les dije que si no se ponían bravos, les daba su consulado, ¿no? Estamos viendo... Lo dijo hace unos días. Ya viene el de Quintana Roo, pronto se va a sumar a mi equipo. Dejó ganar, dejó ganar, no quiso jugar con seriedad y con fuerza. Sí, que por cierto, se le están desmayando los alumnos al de Quintana Roo, los ponen con temperaturas tremendas, con su tapabocas, ellos sin tapabocas. Él tenía tapabocas, no me acuerdo, pero a los pobres niños ahí mal desayunados y se le vienen desmayando allá. Oye, ¿me recuerdas eso de que la oposición del PRI está dentro del PRI? Digo, dentro de Morena. Igual ocurría con el PRI durante años. La oposición del PRI se daba dentro del PRI. El PAN era un partido ahí de pantalla, ¿no? Bueno, y ahora la oposición con precandidatas como Lili Tellez, pues bueno, está más que flaca la caballada en la oposición. Mi querido Jesús Lemus, me interesa mucho tu opinión de este tema que es más viejo que Matusalén, el tema del narcotráfico, pero se dice que durante mucho tiempo el PRI logró negociar de manera tal que no había lo que viene ocurriendo desde hace décadas en el país con el tema del narcotráfico, ni todas estas cuestiones de lo que ha ocurrido en Zacatecas, en Tijuana, en fin, todo esto que está ocurriendo, que se habla si es narcoterrorismo o no es narcoterrorismo. ¿Cómo ves con respecto a la docena del Partido Acción Nacional, el retorno de Peña Nieto, el PRI histórico y ahora Morena con el tema del narcotráfico? Bueno, mi querido Rubén, yo pienso que el tema del narcotráfico, su relación con el Estado, pues es un tema, como tú dices, viejísimo, pero que todavía no se quiere ver desde la Fiscalía General de la República. Hoy en la Fiscalía General de la República pues hay nuevos aires, tenemos un fiscal que debería estar atendiendo los reclamos sociales que plantea la población, que han sido fundamento del discurso del presidente López Obrador, de combatir la impunidad, de combatir la corrupción, pero no tenemos todavía esa marca dentro de la Fiscalía y sigue siendo tan omisa y tan silenciosa como fue en otras administraciones. En todas partes vemos que la marca de la relación Estado-Narcotráfico pues es más que evidente, solamente en la Fiscalía General de la República no se ve. La vez la Fiscalía General de la República, el propio fiscal, no quiso enjuiciar, no quiso llevar más bien ante la justicia al general Salvador Cienfuegos cuando el cúmulo de evidencias científicas y técnicas relacionaban a Salvador Cienfuegos con el cártel de Francisco Patrón Sánchez allá de Sinaloa y Nayarit. No se le quiso investigar y pues esto nos deja simplemente el precedente de que en México no ha cambiado mucho la relación narco-estado. Aquella relación narco-estado que inició allá por la década de los ochentas cuando el Estado mexicano a través de Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, se acerca para negociar con este señor Caro Quintero cuando nació el cártel de Guadalajara junto con Ernesto Fonseca Carrillo, con Miguel Ángel Félix Gallardo. Pues eso ha sido lo mismo. Bueno, ha habido una negociación permanente del Estado con el narcotráfico donde el Estado corruptor fue el que llegó y pintocó las puertas del narcotráfico para decir, oye, tienes dinero que me des para darte protección. Bueno, esa práctica que inició Manuel Bartlett Díaz siendo secretario de Gobernación, pues a la fecha se sigue llevando a lo mejor no en la misma medida tan escandalosa como fue en su momento con Genaro García Luna, Felipe Calderón y el cártel de Sinaloa, o como fue con Enrique Peña Nieto, este señor Salvador Cienfuegos y el cártel del H2. A lo mejor no es tan escandalosa, pero sigue dándose todavía. Es decir, no hemos avanzado en ese sentido y hoy en este gobierno de la Cuarta Transformación, donde evidentemente yo pienso que así es, que el presidente López Obrador no tiene ninguna relación con el narco. Por supuesto que me queda claro que hoy las negociaciones del narco y Estado no se llevan a niveles cupulares, sino se llevan más bien a niveles de mandos medios de las corporaciones. Sigue habiendo esa relación, sigue habiendo elementos de las fuerzas federales, llámese Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, pero los mandos medios y operativos, los que tienen contacto con los jefes de los cárteles, de los diversos cárteles, para no hablar de ninguno en particular, de todo el territorio. Pero creo que en ese sentido no hay ningún cambio, mi querido Rubén. Creo que aquí seguimos teniendo las relaciones de narcotráfico como teníamos antes. La única diferencia es que hoy no son los secretarios, no son el presidente de la República el que lleva a cabo esas negociaciones, incluso a lo mejor creo que hasta podría desconocerlas. Pero de que sigue habiendo una relación de los cárteles de las drogas con mandos operativos de las fuerzas federales, eso sigue dándose, por supuesto. Y volviendo al otro tema, mi querido Rubén, con relación a que si es terrorismo, si no es terrorismo, pues la propia definición de terrorismo creo que establece claramente si la conducta típica que han asumido algunos grupos de narcotráfico de salir a la calle para intimidar, para causar miedo, para causar terror entre la población, eso deja más que evidente que se trata de terrorismo. Además de que también, mira, aquí hay un discurso, un tanto tramposo. El gobierno mexicano no quiere reconocer a los grupos que han incendiado recientemente el estado de Chihuahua, Baja California, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas. Zacatecas. No ha querido reconocerlos como grupos terroristas por una situación de política exterior para no alentar en Estados Unidos una política de intervención a los asuntos internos de seguridad mexicana. Pero también hay que reconocer que a los que han sido detenidos, mi querido Rubén, los que han sido detenidos, los narcotraficantes que han sido detenidos por los actos de violencia y de terrorismo que generaron en días pasados en diversas partes del país, pues han sido procesados por el delito de terrorismo así de fácil. A los de Tijuana, a los de Ciudad Juárez, a los de Irapuato, a los de Michoacán que han intervenido en actos de violencia incendiando autos, les han abierto procesos penales por el delito de terrorismo. Entonces, el Estado en su discurso dice no es terrorismo, es una situación mediática de propagandística de los que están en contra de la Cuarta Transformación, pero las fiscalías y la propia Fiscalía General de la República ha procesado a muchos de esos que han intervenido, que fueron detenidos, intervinieron en esos actos delictivos como terroristas. Entonces, no me explico en dónde el gobierno mexicano no reconoce o por qué no quiere reconocer que sí son actos terroristas, porque además hay que decirlo, por su propia definición de terrorismo, los grupos de narcotráfico en México hoy han estado haciendo prácticas de terrorismo que tienen la única finalidad, la única finalidad de causar miedo, pavor y terror entre la población. Jesús, muchas gracias. Nos quedan como 12 minutos aproximadamente. Lo que ustedes quieran decir empezando contigo y hasta llegar así el recorrido hasta Jesús, lo que quieran decir aunque no lo haya yo generado con mis preguntas. No, mira, yo te diría, hablando sobre el tema del terror que es fundamental y del narcotráfico, yo iría más atrás de Jesús porque mi primer libro es sobre eso, el cártel de Juárez y la formación a partir de 1911 con dos coroneles, Abelardo L. Rodríguez y Esteban Cantú Jiménez que después en el 32 nos meten a uno como presidente de la república, el último reducto del maximato. Abelardo L. Rodríguez. Abelardo, en vez de Llanos Luján, sino Abelardo L. Rodríguez. Tenemos que entender que el narcotráfico nace, nace en las filas militares y desde entonces podemos ir a Miguel Alemán y Carlos I. Serrano, el coronel que era presidente del Senado él controlaba el narcotráfico. Carlos I. Serrano era el presidente del Senado. Yo tengo testimonios de cómo de la casa tenían una residencia conjunta, Carlos I. Serrano y Miguel Alemán Valdés y de ahí salían los operativos antinarco y de ahí llegaban los cargamentos de droga como los conocemos hoy. Entonces, tenemos un problema, un delito que en los 1914-1915 empieza a verse como delito. Antes era legal. Pero nace de quién? En las filas militares, en la milicia. Entonces, ¿cómo combates eso? Eso da forma a los cárteles que tenemos ahora. O sea, la cuna del narcotráfico. Es el ejército absolutamente documentado. Carlos I. Serrano, perdón, Esteban Cantú Jiménez, coronel de Nuevo León asignado a Mexicali. Y Abelardo L. Rodríguez que en el 11 lo mandan a Mexicali y también después lo regresan el 19 y adelante lo mandan prácticamente a controlar a Mexicali y nace el primer gran mafioso mexicano. Luego tenemos otros. Y nos lo imponen como presidente y tenemos el caso de Miguel Alemán. ¿Con la mano de Estados Unidos? Sí, pero claro. No se puede entender el narcotráfico. En 1911 más o menos Estados Unidos tenía un promedio de 350 mil adictos a la heroína y a la morfina. ¿Con qué lo satisfaces? ¿Con qué llenas ese mercado? Desde entonces había gobiernos de Colombia que ya marcaban la tendencia en ese sentido hasta que lo hacen ilegal. O hacen ilegal las drogas duras. Entonces, ¿cómo combates? Pues entender primero que es un problema que nace no sólo que exportamos de los chinos, que ya habían tenido dos guerras de opio y que bajan desde San Francisco y los otros los trae el general Porfirio Díaz para atender los tendidos de las líneas ferras y llegan con negocios buenos, panaderías, lavanderías. ellos arman el primer gran comercio legal en este país bien organizado, pero traen otras cosas, fumaderos de opio. ¿Y quién los controla? Coroneles, generales. Entonces, tenemos que entender primero eso, llegar hasta donde estamos y entender que hay cambios y entender que necesita este país un cambio en el poder judicial incluida a la Fiscalía General de la República. Cedillo lo hizo, pero lo hizo mal. Sí, hay que recordar a Cedillo. ¿Cuándo puso a Lozano Gracia? No, no, a Lozano Gracia. Recuerda lo que hizo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, ¿qué cambio de justicia en este país? Nada. Y mira, no voy solo a los ministros o a los magistrados. Hay que ir a un juzgado local y la corrupción empieza ahí. Es violenta, es brutal. Aquí mismo en el centro de Ciudad de México hay que ir. Entonces, mientras no haya cambios en el sistema judicial y la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales no entiendan el papel que deben jugar, sino que sigan siendo un instrumento del gobernador en turno, hay que ver lo que está pasando en Tamaulipas, por ejemplo, cómo quieren imponer. Mientras no haya independencia real del poder judicial, ese problema del narco lo vamos a tener mucho. y el otro del terrorismo, ya lo dijo Jesús, bueno, ¿por qué no lo reconocen? Me queda claro por qué, por las implicaciones internacionales, punto. Pero lo tenemos, hay que recordar, mira, nada más los ataques en Morelia. y los bombas, las granadas, el derribamiento de helicópteros. Tenemos grupos de narcotraficantes que mutaron a mafias y después mutaron a grupos de crimen organizado y en ellos se arman y tienen, aunque sea limitada, una capacidad de guerra para armar terror. A mí eso ya creo que debemos superarlo. si lo tenemos, lo tenemos, lo importante es que haya capacidad de respuesta. ¿Qué capacidad de respuesta puede dar el Estado? Ahora lo hicieron muy rápido, pero si en la medida que tengamos respuesta lo van a controlar. Si no tenemos respuesta, esto va a ser grave. Y yo entiendo la posición del gobierno, pero mientras no cambiemos o mientras no hay un cambio en las estructuras, en el poder judicial completo, incluidas las fiscalías todas, este país sigue igual. No importa la voluntad que tenga el presidente, no importa la voluntad que tenga quien sea, si los ministros, la Suprema Corte, los magistrados no tienen voluntad de cambio mientras tengan salarios que tienen, que son, es una burocracia dorada, va. ¿Para qué se va a molestar mientras el poder judicial de este país no cambie? Los problemas de delincuencia organizada, no solo narcotráfico, porque tenemos trata de blancas brutal. Con García Luna, en el sexenio de Calderón que quedan pendientes, en el sexenio de Fox, descubrieron otros negocios y los tienen. Pero mientras no haya cambio en la estructura judicial, es el combate al problema, al delito del crimen organizado. Aunque cambien ciclas, colores, partidos, movimientos. Procuraduría, lo que sea, magistrados. Oye, híjole, se me anda agotando el tiempo. Voy contigo, Salvador. Sí, qué interesante lo que platica. Muy apasionante, sí. Francisco es fascinante la historia de la relación entre la política y el narco en nuestro país. Es de verdad un tema interesantísimo que conocen a mucho fondo y yo lo he leído en sus libros, tanto de Francisco como de Jesús. y me parece que estamos viendo un par de episodios en los que se nota esa vinculación entre la política y el narcotráfico. Uno es el caso de García Luna y el otro es el caso de Ayotzinapa. Esta resolución reciente, el llamado informe en Cinas empezaría por ahí, en el cual a mí sí me parece novedoso e interesante el informe en Cinas en el sentido de que confirma una serie de asuntos que ya venían en los informes anteriores y recientes tanto del GIEI, de la Comisión de Derechos Humanos, los anteriores informes de la entonces Procuraduría General de la República, en los cuales se comprueba que Guerreros Unidos llega, tiene una participación en levantar a los muchachos, llevárselos lejos, probablemente asesinarlos, una participación de policías municipales, estatales, pero lo novedoso de este informe es que hay 80 órdenes de aprehensión contra funcionarios públicos y 20 militares, 20 militares incluido el general Saavedra de... Alejandro Hernández Saavedra. Exactamente, que estuvieron enterados minuto a minuto de lo que ocurría tanto el CISEN como el ejército en tiempo real, en tiempo real y una participación de observación cercana, probablemente incluso de retener a estos seis estudiantes que probablemente vivieron seis o siete días más del día del levantón, me parece estaban cuidando la heroína de un grupo criminal que viajaba de Iguala a Chicago, esa línea de trasiego de drogas de... concretamente de heroína en la que participaba el grupo criminal Guerreros Unidos y los mensajes, es decir, la colusión de esos políticos, algunos militares y otros en funciones, servidores públicos del CISEN, de la Procuraduría General de la República y probablemente ahí vengan órdenes de aprehensión contra figuras, bueno, tenemos a Murillo Caram, el... que no es menor, no es menor, claro. No es menor, pero probablemente vaya a venir un personaje ligado a la alta cúpula política que también está mencionado en el... en estas... manera de simular la famosa verdad histórica y esa colusión sigue existiendo y queda evidenciada con el informe Ayotzinapa y el otro episodio es el de García Luna, Uy, se nos congeló acá. Ah, ya, ya, ya está, ya está, adelante Salvador. Sí, tan cercano al presidente Felipe Calderón García Luna y ahora vemos en el documental de Florán Cacés todo lo que hizo García Luna, Cárdenas Palomino, este personaje Margolis para... en reacción a la detención de la Barbie, ¿recuerdan? es decir, buscaban borrar la cercanía de personajes de la AFI con narcotraficantes, ¿no? Entonces, nos pone de relieve esa vinculación entre altos personajes de la política y el narcotráfico y cerraría diciendo... lo que coincido de que no creo que la vinculación del narcotráfico esté en la cúpula del gobierno de Morena, sino en mandos medios. No veo vinculación ni del presidente López Obrador, ni de altos mandos, sino de mandos medios siguiendo esa línea. Termino contigo, Jesús. Gracias, Rubén. Pues yo bien agradecido por esta invitación, por estar aquí en este espacio. Me voy saboreando, por supuesto, las opiniones de mis maestros Francisco Cruz y Salvador Fraustro. La verdad es que pocas ocasiones para deleitarme con esas opiniones. y yo cierro con una cosa bien simple para no hacer más largo este espacio, mi querido Rubén. Creo que aquí el gran reto que tiene hoy la cuarta transformación hablando de la suma del movimiento de Morena y de la gestión política del presidente López Obrador, pues justamente más que sepultar a un partido revolucionario institucional totalmente caduco, creo que el gran reto para que pueda prevalecer el movimiento de la cuarta transformación, pues es darle a los mexicanos justamente eso que no pudo darles el propio gobierno pasado o los gobiernos pasados y que es un combate frontal a la corrupción, un combate frontal al narcotráfico y sobre todo una eficiencia pero puntual en el combate a la corrupción y la impunidad a través de la Fiscalía General de la República. Creo que eso causaría mucho más impacto emocional en el electorado que sepultar a un partido revolucionario institucional que ya pues ni huele ni higiene ya de plano ya está más allá del bien y del mal y creo que hoy los mexicanos debemos estar pensando en cómo avanzar hacia adelante justamente a través de esta propuesta de López Obradorismo. Entonces, yo me quedo con estas reflexiones de mis maestros Salvador Frausto y de Francisco Cruz y muy agradecido por tu invitación mi querido Rubén. Al contrario, yo muy agradecido contigo y con Salvador y desde luego con Francisco y agradeciendo también el trabajo de tantos años de cada uno de ustedes para tratar de arrojar un poquito de luz en las áreas oscuras de nuestra querida República Mexicana. Les agradezco mucho en verdad su presencia. Al contrario, Rubén, Salvador, Jesús, un abrazo a los dos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Me trajo el libro, cumplió con su palabra, me trajo el de La guerra que nos ocultan. Que lo empiezo a leer, lo voy a adelantar en la lista de prioridades. Gracias, Salvador, gracias, Jesús. Muy buenas noches a todos en este espacio en contexto aquí en la octava y me voy a despedir con una frase del maestro Carlos Fuentes. El maestro Carlos Fuentes que yo lo veía muy seguido, lo entrevistaba cada vez que iba para allá a Los Ángeles, California. Los partidos tradicionales no tienen soluciones, no tienen propuestas que convenzan a la gente. Los problemas son muy grandes, la política es muy pequeña, decía el maestro Carlos Fuentes. Gracias, estimados amigos, les espero si ustedes así lo desean el próximo sábado ocho y media de la noche en este espacio en contexto en la octava. En contexto con Rubén Luegas.